Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Si la vida te espera fumando en una esquina Y una sombra con garras te muerde la guitarra Si el viento, el corazón y la guitarra Baby le corre y vuela con ganas Si la vida camina con corona de espinas Y en el sur una niña con su vela camina Si el norte, el sur, espinas y una niña La vida con un baile se anima Queda entre la leña un día más Una vieja carta y un refrán Y veo en el fuego navegar Un velero de humo que se va Queda entre la leña un día más Una vieja carta y un refrán Y veo en el fuego navegar Un velero de humo que se va ¿Qué más da si en tus labios me muero? Soñando Tu hermano de este buen caballero Caminar Caminar Si me voy a la luna En tres en dos en una Y mirando la espuma Los barcos en la nada Si el mar, la tierra, el viento y la guitarra La moraleja es luchar con ganas Queda entre la leña un día más Una vieja carta y un refrán Y veo en el fuego navegar Un velero de humo que se va Queda entre la leña un día más Una vieja carta y un refrán Y veo en el fuego navegar Un velero de humo que se va Se va, se va, se fue Se va nadando Hasta Chiloé Se va de acá Pa' ya no sé Se va nadando Se va nadando Nos vemos ver ¡Suscríbete al canal!